¿Qué es la transformación de materiales o productos usados en nuevos productos? Cuando hablamos de reciclaje nos referimos a la transformación de materiales o productos usados en nuevos productos. Y esto es parte de una estrategia que se conoce como las tres R's. Y es con la finalidad de promover esta estrategia que se crea el Día Mundial del Reciclaje. Los pasos de esta estrategia consisten en, número uno, reducir. Y esto se refiere a disminuir la cantidad de desechos que nosotros generamos. El segundo paso es reutilizar. Y con esto se refiere a dar un segundo uso a los objetos o productos con el objetivo de prolongar su vida. El tercer paso es el reciclaje. Y para ello debemos de conocer que se tiene que hacer una clasificación. Primero es una clasificación primaria en la cual se separan los desechos orgánicos de los inorgánicos. Para ello debemos de separar el plástico, el papel, el vidrio, el metal y también todo el desecho multicap. El mensaje que CONAPTA transmite para este día es utilizar únicamente lo que necesitamos con el objetivo de generar menos desechos, menos basura. Y también hacer un manejo adecuado de todos estos desechos, con el objetivo de que no impacten de una manera negativa en el ambiente, en nuestro planeta. Si nosotros hacemos esto, si hacemos un manejo adecuado de nuestros desechos, vamos a contribuir a conservar los recursos naturales, a mantener las áreas protegidas y también la biodiversidad. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. CONAP.